Perdóname Por todos mis errores Por mis mil contradicciones Por las puertas que crucé Discúlpame Por quererte igual que antes Y por no poder callarme Ni siquiera hoy lo haré Hay Demasiados corazones sin consuelo Y es demasiado frío este momento Cuando siento que te pierdo Entiéndeme Con todas mis locuras Fueron la mitad más una De las que te he visto hacer Discúlpame Si te duele lo que veo Demasiados cuites negros Tú eres demasiado bueno para ellos Tú eres demasiado bueno para ellos Hay Demasiados corazones sin consuelo Y es demasiado frío este momento Cuando siento que te pierdo No se sabe 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 Y es demasiado frío este momento Y es demasiado frío este momento Demasiados corazones sin consuelo Y es demasiado frío este momento Cuando siento que te pierdo